Muy buena tarde familia, bonita, querida y adorada que está con nosotros aquí en Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Bueta y como siempre me da mucho gusto el poder saludarlo. Espero esté teniendo un excelente día y si en estos momentos usted ya está en la comida, muy buen provecho mientras acompañame a ver qué es lo que tenemos para hoy en territorio nacional. Mucho ojo, usted tiene que tomarle mucha importancia a esto que ve vaguada polar, corriente en chorro. ¿Por qué? Porque se está formando una nueva tormenta invernal. Esto quiere decir que van a descender mucho las temperaturas. Aunado a eso, tenemos este nuevo frente frío en la frontera noroeste del país. Así que usted espere a partir del día jueves, miércoles, ya un cambio drástico en las condiciones. Tenemos del otro lado, en el noreste mexicano, igual una corriente en chorro, frente frío número 27 y canales de baja presión que están propiciando ya inestabilidad. Lluvias, rachas de viento elevadas, todo esto en el noreste del territorio nacional y también en la meseta central. Aquí sí tenemos cambios muy, muy importantes. Por otro lado, también tenemos temperaturas cálidas en el país. Eso sí, así que vamos a ver máxima y mínima para el día de hoy. Vamos con el noroeste mexicano. Tijuana, amanecimos en 7 grados, máxima de 16. Para La Paz, vamos de los 14 a 27 grados. Más atrás, de los 11 a 26. En Guadalajara, amanecimos en 5, máxima de 27. Chihuahua, llegamos a los 22, mínima de 8. Para el hermoso y bello Monterrey, máxima de 27, mínima de 13 grados. San Luis Potosí, vamos de los 7 a 25. Para Jalapa y Puebla, la máxima que se registra es de 22 grados, mínima de 13 y 8. Misma temperatura mínima para Ciudad de México, aquí llegamos a los 24. En Oaxaca, vamos de los 9 a 29 grados. Para Campeche, máxima de 30, mínima de 21. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de hoy de 26, mínima de 19. Vamos a estar presentando en todo el estado temperaturas de cálidas a calurosas, pero no se me acostumbre porque estas condiciones van a cambiar esta información en un momento más. Ciudad Victoria y Ciudad Mante, máxima de 30, mínima de 17 y 14 grados. Mismas condiciones para Sotona Marina. Matamoros, llegamos a los 25, mínima de 19. En Reynosa, máxima de 26, mínima de 18. Para Nuevo Laredo, vamos de los 17 a 27 grados. Aldama y González, máxima entre los 28 y 29, mínima de 18 grados. Para San Luis Potosí, en Ciudad Valles, máxima de 30, al igual que en Ébano, la mínima de 16 a 19 grados. La misma temperatura para Tamuí, la mínima solo varía 18. Tamasopo, máxima de 28 grados, mínima de 14. Y en Gilitra, la máxima que se registra es de 25, mínima de 14 grados. Norte de Veracruz, en Panuco, máxima de 30, mínima de 19 grados. Para Usulama, llegamos a los 27, mínima de 18. En Pueblo Viejo, vamos de los 20 a 26, Tampico Alto, máxima de 24, mínima de 19 grados. Y para Tempual, vamos de los 18 a 29 grados. Próximos días. Mañana, ombliguito de semana, como le comentaba, seguimos con temperaturas bastante cálidas, máxima de 26 y mínima de 21. Aquí el jueves, usted ya ve, una temperatura mínima de 12 grados, máxima de 24. ¿Por qué? Porque las ráfagas de viento van a empezar a aumentar. Esto va a crear un descenso en las temperaturas debido a que llega un nuevo sistema frontal aquí a nuestro estado. Y como ve, van en descenso para este fin de semana. Máxima solamente de 14 para el viernes, mínima de 9. Así que usted desde ya vaya sacando el abrigo, la chamarra, porque sí la vamos a ocupar bastante. Estas condiciones se van a quedar durante todo el fin de semana. Humedad en estos momentos. En la zona azul de Tamaulipas, 62%. Presión barométrica, 1,009 milibares. Viento de componente este está alcanzando rachas de 13 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 18 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 11 minutos. Amanecimos en 16 grados. Tenemos una recuperación para esta tarde de 23. Y el atardecer lo esperamos a las 18 horas con 21 minutos. Al anochecer nos quedamos en 20 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, que siga teniendo un excelente día. Y lo veo en la próxima emisión.